Siempre tienes presión, porque claro, ves que pasan las jornadas, no fallan, nosotros hace 3 o 4 jornadas tuvimos un bajón, claro, siempre estás pensando que tienes que intentar ser campeón y eso es una presión añadida, pero creo que es bueno para los chicos, para que se curtan, sepan jugar con presión, pero es una presión buena, es una presión por ser campeón. Sí es verdad que Ibiza, con la plantilla que tiene, pensábamos que le iba a costar fallar, porque de hecho creo que en toda la temporada ha perdido 4 partidos y esos son números muy buenos, pero bueno, estamos ahí otra vez porque creo que el grupo ha hecho un buen trabajo y estamos en la pomada, ahora es anecdótico estar líder en esta jornada, lo importante es estar líder cuando termine la última. Nosotros lo que queremos ser es protagonistas, pero sí bien que somos un equipo ofensivo, pero la verdad que también llevamos unos números defensivamente muy buenos, yo creo que el equipo es completo en las dos facetas del juego. Ahora hay muchos jugadores que estuvieron el año pasado conmigo en segunda B, se han quedado 6 o 7 jugadores y siempre es un orgullo que vayan bien con el primer equipo, que consigan sus objetivos a nivel colectivo y a nivel individual, la verdad que estoy muy contento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!